¡Suscríbete al canal! Aquí dice Avengers pero abajo no dice Endgame Luego tenemos a Thor Luego tenemos a Black Widow Que está un poco arrugado de aquí Y a Nebula Pude haber comprado más pero solamente encontré estos Espero que algún día Bonafon quiera patrocinarnos un poco Enviándonos un poco de producto o una colección completa Para poder exponerlo aquí en el canal ¡Por favor! Ok, 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 ok No es momento de lamentos Es hora de ver cuáles stickers me salen en esta ocasión Vamos a ver el de Capitán América Y aquí me salió Aquí vemos bien la presentación de Capitán América Pero aquí atrás está ¡Tanos! Número 58 Y esta ilustración ¡Wow! Está increíble Solamente dice Avengers pero no viene Endgame abajo ¡Wow! Sí es diferente amigos Esta colección es completamente diferente Vamos al siguiente Vamos con Thor Apreciamos esta colección nueva de Bonafon amigos Lo vemos una vez más a Thor Y ahora sí vamos a ver quién salió aquí Y... ¡Sí! ¡Ansman! Ya hacía falta ¡Ansman en un sticker! Hasta ahora todo bien amigos Y aquí arriba pusieron el Avengers Aquí se variaron un poco en poner los logos Vamos con Natasha Aquí quién saldrá Vemos una vez más a Natasha Ahora sí esperando que no se vea el doblez Ahí está, se ve bien Ahora vamos a ver quién salió Y es... ¡Wow! La misma Natasha Y la misma Black Widow Pero ¡Wow! 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 Avengers Endgame 37 Al parecer con los números que están saliendo Van a ser 60 diferentes Lo dejaré un poco más porque lo aprecien mejor Espero que Bonafon quiera mandarme la colección completa Para poder exponerlo aquí en el canal Mostrarles la colección completa Ahora vamos con Nebula Último Aquí la vemos mejor a Nebula Y aquí salió ¡Uf! 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 Capitán América con el traje Y con la pose de Ricardo No manchen Creo que este va a ser un traje cuántico Pero se ve increíble Se ve muy chido Bueno amigos No sé si es el hype O es que los stickers están bien chidos Se reducen demasiado Y en esta ocasión Si me salieron los números bien apartados Ya no salieron seguidos como la promoción anterior Y bueno amigos Ustedes que opinan de estos stickers Díganmelo aquí en la caja de comentarios O los conseguirán O los dejarán pasar Y bueno amigos Muchas gracias por ver el video Si les gustó Denle like Suscríbanse al canal Y activen la campanita Si quieren ver más videos sobre colecciones O promociones Y nos vemos Hasta la próxima Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.